Prepárate el momento de amarla Si sientes que aún no es tan madura Libérala de tanto pensarlo Procura que se sienta segura Prepárala así poco a poco Mientras tú vas preparando el contorno Enciende en ella el fuego de amores Y tenlo todo bien preparado Intenta que se olvide de todo Y baja tú la luz poco a poco Esparce un buen incienso que ambiente Mientras tú sirves un vino excelente Ñam, Ñam, Ñam La cena va a resultar Ñam, Ñam, Ñam Consejos puedo yo dar Ñam, Ñam, Ñam Recetas vendo de amar Ñam, 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 Ñam Levántate que ya son las siete Café en la mesa en negro caliente Sus ojos te preguntan ¿Me quieres? Ahora tienes un nuevo ambiente Amaros ya no será delito Fue mi receta para el buen apetito Ñam, Ñam, Ñam No me volváis a llamar Ñam, Ñam, Ñam Solo un deseo puedo dar Ñam, Ñam, Ñam Recetas vendo de amar Ñam, Ñam, Ñam Ñam Ñam, Ñam, Ñam Recetas vendo de amar Ñam, 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 Ñam Ñam, Ñam, Ñam Recetas vendo de amar Ñam, 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 Ñam Ñam, Ñam, Ñam Gracias.